Chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglan chicos, vamos a continuar con Ezio Auditorio Ezio Auditorio He tenido un día muy largo, muy largo Pero... Concha de tu madre, man En serio, como un puto guardia de mi agua dejo voy a hacer eso, man Te voy a matar, man Tato ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! O sea, como que a veces no puedo defenderme, no sé, wey Tato Es una puta mierda, wey Y ahí hay un símbolo, hay icono de forma de rojo Que aparece en la ventana emergente Y le va a acelerar un grifo Un grifo Un grifo, no un grifo Sí Y cambió la temperatura, que está cagado que no, wey Un grifo Un grifo Un grifo Un grifo No puedo Solo es compatible con el propio Animus Cárgaselo a Desno No puedo creerlo No puedo creerlo Soy... Me llaman el sujeto 16 No tengo mucho tiempo Hay algo que debo enseñarte Nos han hundido durante todo el tiempo Todo lo que sabemos Y todo lo que nos han enseñado a creer Es falso He cargado la prueba El archivo que lo demuestra todo. Pero lo he dividido en 20 documentos. Cada uno con un código. Nunca se es lo bastante prudente, Reina Isabel. No es ella. ¿En qué siglo estoy? Da igual. He escondido el código del primer archivo en este programa. Encuéntralo. Encuéntralos todos. Y empezarás a comprender la verdad. O sea, no se ve nada. Fíjense, es como que... ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? Ah, el núcleo de memoria. He transferido los datos de memoria de 16 desde Astergo al Animus 2.0. 16 debería hackear la máquina mientras Vidig le dejaba solo. Espera, espera un segundo. Los signos escritos con sangre en las paredes de Astergo eran pistas. Nos estaba diciendo que los buscáramos dentro del Animus. No es nadie. No es nadie. No es nadie. No es nadie. O sea, por ahora no... como que puedo reaccionar cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia desde luego hecho como si fueran de mi familia disculpe mi... en serio sino que he tenido muchas cosas y todavía tengo que ir a buscar a una persona a las 12 de la noche y a las 9 de la noche estoy despierto desde las 6 de la mañana estoy muy cansado la verdad y mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana, a las 6 y media de la mañana prácticamente no voy a descansar nada hoy día ahora me encanta el jugar como se los dice siempre es como lo único que me saca de... del estrés o la... o la... me tiraron una... me saca de la estrés me ayuda bastante... osea... despeja... por lo menos a mi me despeja mucho en la mente y últimamente estaba trabajando muchísimo entonces igual tampoco es que he tenido mucho tiempo hacer muchas cosas intento grabar siempre pero no siempre se puede grabar choco con todo el mundo y al final me van a ver ya llegué acá está lleno de guardias por todos lados miren la cantidad de guardias Ese es el capitán. Bueno, y aquí ya no me queda nada más que pelear, porque la verdad que si no peleo... Tengo que apretar en el momento preciso, ¿sabes? Si no es el momento preciso me atacan, hacen daño. ¡Un asesino! ¡Un asesino! Ven, 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 ven. ¡Déjame allá! Me cierra el capitán. Ah, no, no, acá hay otro capitán. Bueno, el resto corre. Definitivamente. O sea, le ganas a uno y ya el resto pasa a ser. O sea, le ganas al capitán o a los capitanes, por decirlo así. O matas a varios y ya el resto ya da bien. ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. ¡Qué oportuno! Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados los han sido. Así que esa es la clave. Mire bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Los jugones son gigantes. Son guardaespaldas. ¿Qué dice? Punto control avanzado. Así que no sé qué se detente. Tengo que seguirlo sin que el tipo se dé cuenta de que lo estoy siguiendo. Y supongo que también... Ojo, ojo, ojo. Casi me vio. 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 El tipo está adentro. El desdurmadura está roto. Ve, el rey erom hay que lo arreparemos. No voy a ver ningún puto video. Ahora, fíjense allá que hay guardias. Allá arriba hay guardias. Tengo que encontrar la forma... De atrás Ahora, ¿cuál sería? No sé, vamos a ver Fíjense que está lleno, 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 repleto de guardias Por todos lados, donde lo miren, está el guardias Perdón, no se te ha pasado Se desincroniza y ahí ya cagué Y la pantalla carga se demora No están Está lleno de guardias, por todos lados Entra en un grupo y mezclate con él Esto fue lo que me enseñó la tipa Me tengo que mezclar con ellos Ahora Es raro que no me haya mezclado Ahí voy mezclado Tengo que ir al medio con ellos Porque si no, si me voy fuera de ellos Se van a dar cuenta de que estoy acá Orina fresca de vaca Eso es bueno Ahora, ninguno de estos tipos va a entrar allá O sea que no sé cómo va a entrar Ah, ya sé cómo Ya, ya elegí mi punto Eh, pulsa para comprar Vengan, chicas Ellas van a distraer estos tipos Ah, ahí está, ven Que la has llegado Me tengo que sentar por algún lado Espero que también estés disfrutando Mucho Es una distracción agradable Tras ese feo asunto de la familia Y pensar que llegué a querer a Giovanni Como un hermano No sé, cura ¿Cómo podía saber usted los crímenes que planeé? Sugiero que borremos el nombre de ese traidor de los archivos Como si jamás hubiera existido Sí, es una masía Me disculpa un momento Huberto ¿Tienes un momento? Para ti siempre Bien Qué bien Cuéntanos ¿Cómo se siente un héroe? Por favor No soy ningún héroe Como Gonfaloniere Es mi deber conseguir que la ciudad de Florencia Sea un bastión de la justicia Mientras yo gobierne la ciudad No admitiremos corruptos Ni gente de calaña Eres un tesoro, Huberto Espero que Lorenzo lo sepa valorar Sí Nuestro gran líder Ven Veré más tarde, señoras Tengo que matarlo Tengo que matarlo Creo que tengo que matarlo Suspiración Empezó y terminó Con la familia Auditorio ¿Qué hay del otro hijo? Tú Sí Deberías haber hecho lo mismo Para salvar a tus seres queridos Sí Debería Y lo haré Los auditores no han muerto Yo sigo aquí Yo Ezio Ezio auditores Pero no fue tan difícil Eso Ahora el tema Escaparme de ellos Y no quedarme como un imbécil colgado Falta aquí Falta aquí Falta aquí La guardia, huevano Que tenía rejón De la perra Madre Váyanse aquí Esca muy tranquilo Deberías suscribiros Deberías que se puede ver Los que Son tan técnicos Con la gente Yo sé que es un juego Pero no La raga La raga Debería Debería Y no Deberías 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 Me dieron 400 Y tengo que ir allá Y tengo que ir allá Y ahora voy primero Desmarcarse O sea Creo que por lo menos Es la satanaya Todas las tortalayas creo que sí son importantes Creo Por el tema de la visión es por eso No sé si todas, pero me han pasado todo el rato Qué rabia Cuando rebotas contra el muro todo el rato Qué choco con todo Corres hijo de la verga O sea, igual siento que está bien hecho el juego Pero, pero, pero Para la época era excelente Pero para hoy en día Después de tanto tiempo O sea, después de mucho tiempo O sea, después de estar mejor dicho Acostumbrados a jugar juegos Con excelentes gráficos Es un poco raro Meterte en este mundo Ahora Vamos a ir viendo y mejor Viendo y bueno, obviamente Dando a la frente a las mejoras Que Que traen los tiempos, ¿no? O sea, porque igual No digamos que cada año han sacado O sea, sí, no Han sacado un juego cada año Son ocho juegos Son nueve juegos Por ende sí han sacado más de un juego por año O sea, un juego por año No, no mato, joven Ay, aquí Ah, Dios santo, weón Me caigo, weón Me caigo, me cuesta tanto Y aquí tengo que meter esta weón El pasado Una vasta De conexiones e interconexiones Gobernadas por el azar No es así Desde plaza dice Arriba, abajo Ah, tengo que completar la imagen Entiendo Esto es La reina de la tierra Si no me equivoco Esto es más fácil hacerlo así A partir desde Desde abajito Desde abajito Ahora Claramente Esta weón Tiene que calzar con algo No me acuerdo Es un O sea, no me Es que no me acuerde Que con calzar Oye Entonces Después Aquí hay tres weón Se van Deve que tres weón Interesante No es necesario Subir hasta arriba Que siempre Ya la gente No puede Sincronizar De repente Estbre hasta arriba 全部 Concele No es necesario Todas 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 Toda Todas Todas vamos a ir desbloqueando de todas maneras las atalayas porque vamos avanzando igual queremos ver qué es lo que hay en el mapa y fíjense que igual son importantes dentro de todo son importantes si no, no logras ver todo lo que hay en el mapa es una mierda aquí, es más como poder ver lo que hay claramente es interesante poder saber qué es lo que hay en el mapa, si no sabes lo que hay en el mapa es un poco difícil para acá, tal vez debería matar a este tipo, porque acá hay antellargo acá hay algo, eso es oro y conviene 300 es bastante, hasta robándole a alguien, yo no me, bueno yo no robo pero no me dedico a robar a la gente como pedacitos pedacitos ¿no? todo lo que es lo que nos dejo todo lo que nos dejo es lo que nos dejo hermano chico he gracias verdad y me va a servir, porque la verdad que ando bien herido curarse igual es importante y bueno hasta el momento no nos hemos desviado tanto tampoco de la historia siento que igual hemos estado yendo avanzando en base a lo que nos han pedido así que probablemente vamos a avanzar bastante rápido ehm será que llega tarde y ella debe de ser preciosa entonces acá ya venga creo que vendieron su honor por dinero es más fácil que azar haciendo cualquiera de esas cosas serás libre para marcharla reduce tu notoriedad y eso es he añadido un programa para seguir tu notoriedad con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido en este momento soy notorio y... tengo que acercar esta mierda entonces bueno este de aquí pareciera que es eh... oficial dice eh eh... eh... Ng... halino cartel yo creo que eh... mhm... talves el oficial no se no tengo ni idea ay mal esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones, también te dirás si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no por ejemplo aquí está el oficial Baja, baja, baja ehm ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Porque va señor! ¡No lo haces! ¡Porque va señor! ¡No lo haces! ¡Porque va señor! ¡No lo haces! ¡Madre mía! ¡Es solo de la carne! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Déjame, va! ¡Déjame, va! ¡Déjame, va! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Ehm! O sea, al matar ese oficial la verdad que disminuyó bastante, o sea muchísimo y aquí hay un par de carteles que probablemente sea lo que hay que hacer después o sea, me dice que hay un cartel muy cerca ¡ah, mirá, me caí una! ¡Como si no te hubiera visto! ¡¡¡Bueno, no me mates! ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡NOTRA PROMITA!!! Pero no lo haces, ok! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡NOTRA PROMITA!!! Y nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, yo creo que ya estoy con el tiempo, así que nada, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal y los veo próximos.